Muy buenas noches, les salvo a mi yermo. 3.20.3.70.0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a seguir descodificando desde esos conflictos emocionales ocultos, problemas que algunas mujeres ven en su diario vivir. En este momento vamos a enfocarnos en esos quistes en los ovarios. Ya sabemos que para la meditación guiada nos vamos a ubicar sentados o acostados, o tumbados, como dicen en algunos lugares, ya estando acostada. Recuerda que vamos a buscar una relajación profunda, una relajación de alto nivel, donde vamos a dejar todos los distractores fuera de nuestro templo. Y vamos a enfocarnos en una interiorización a nuestro universo. Muy bien, ubícate muy bien, siéntete muy cómoda y cierra los ojitos. Y vamos a trabajar primero una inducción para que estés totalmente relajada, donde esta relajación te ayudará a ver más allá de tus sentidos e ir a nuestra experiencia emocional que de una u otra manera nos afecta. Ya estando en este momento tan cómoda, mi voz te ayuda a relajar. Y todo lo que diga va quedando en tu inconsciente, para bien, para tu ser, para tu crecimiento personal. Vas a imaginar que estás fuera de tu cuerpo y estás observando tu cuerpo biológico. Ves tu cuerpo biológico y en la medida en que lo vas viendo tú te sientes que flotas, que te relajas totalmente y que te sientes feliz por este gran viaje de sanación cuántica. Mira tu cuerpo. Y mira desde cabeza a pies cómo pasa una luz y va volviendo tu cuerpo transparente. Va pasando de cabeza a pies. La primera pasada de esa luz, el cuerpo queda transparente, menos pesado, más tranquilo. De nuevo vas a pasar esa luz de pies a cabeza y va tornando un color violeta. Muy bonito, donde tú empiezas a ver todo ese cuerpo energético y empiezas a ver esas partículas subatómicas, cómo se mueven y te das cuenta que eres pura energía. Color violeta y ves el aura, cómo se expande. Kilómetros. Un aura y un color extraordinario que te lleva a entender el universo. Muy bien. De nuevo pasas esa luz y va tornándose como una aureola verde. Verde, un verde extraordinario, florescente, vivo, con mucha luz. Y te sientes tan relajada, tan plena, tan tranquila, que queda tu energía de un color verde para sanar tu cuerpo. Porque tu alma lo ha pedido. Y desde tu alma, desde tu interior, desde esas partículas subatómicas de aquella energía, quien eres tú, vas a empezar a entender sobre ese problema de los quistes en el ovario y cómo esta información te ayuda a entender tu universo y vas a desmontar todas esas emociones tóxicas que están alterando de una u otra manera tu mundo femenino. Pero ante todo, vamos a hacer una pequeña explicación. Ese concepto de quiste en el ovario. Cuando tú escuches quiste, nos imaginamos lo que es, como una bolita sobre o dentro del ovario que está lleno de líquido. Tú te vas imaginando todo porque vas a entender todo. También recuerda que durante todo el ciclo menstrual crece un folículo en el ovario. Allí, en ese folículo, se está desarrollando un óvulo. Y esto sucede mes tras mes. Cuando el óvulo está maduro, se libera del folículo y empieza su viaje porque está maduro. Cuando el folículo no se abre, por lo tanto, el óvulo no se desprende, no se libera, se puede formar un quiste folicular. Por otro lado, hay quistes con una pequeña cantidad de sangre. Ya, luego de liberarse el óvulo del folículo, a este quiste se le llama el cuerpo lúteo. O sea, que hay folículos o hay quistes mejor, uno porque el óvulo no se desprende y el otro por una pequeña cantidad de sangre que queda dentro del folículo. tú estás viéndote desde adentro todo ese cuerpo reproductivo y estás entendiendo el buen funcionamiento y estás entendiendo cómo sanarte. Ahora vamos al concepto de los ovarios donde tú ya estás entendiendo tu interior biológico desde el alma. Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas como ver una almendra. Tienen una coloración gris y están ubicados en ambos lados del útero debajo de las trompas de falopio y tienen dos funciones importantes como mujer. que es producción de óvulos y producción de hormonas sexuales. En la producción de óvulos cada mes hay un periodo de ovulación. Aparecen en promedio 15 folículos en los ovarios que ingresan a un proceso de maduración. ya en esa etapa de la menstruación del ovario derecho o el izquierdo se desprende sólo un óvulo maduro que está listo para la creación de una nueva vida cuando se une con un espermatozoide. los folículos que quedaron son reabsorbidos posteriormente antes de que empiece nuevamente el proceso de ovulación y así se va repitiendo mes tras mes. Entendiendo esto tú aprendes porque estás en un estado de relajación profundo y estás tan feliz porque el conocimiento entra en ti y como mujer te das cuenta cómo es tu universo cómo es creador y cómo es que funciona armónicamente. ahora vamos a esa producción de hormonas sexuales vamos a explicarlas las hormonas sexuales generan estrógenos y progesterona y esto todo sirve para el buen funcionamiento de los órganos sexuales por lo menos los estrógenos ayudan al desarrollo de características femeninas durante la pubertad como anchar las caderas aumentar los senos una voz aguda muy femenina mientras que la progesterona incrementa el número de vasos sanguíneos en el útero que más tarde nos van a permitir ampliar las posibilidades de que el óvulo fecundado se aloje en las paredes del útero hay siempre una explicación biológica de estas partes del cuerpo en este caso el ovario una de las necesidades es la supervivencia la valoración la capacidad de movimiento de dirección y por eso es que surgen quistes teratomas o algún ovario poliquístico pero si vamos más allá cuando aparece un teratoma o un quiste siempre encontramos un conflicto y son conflictos que desequilibran el cuerpo conflictos en un caso cuando parece grave por pérdida de un hijo real o simbólico o existe un miedo anticipado de pérdida en este sentido la pérdida puede ser una mascota un bien un negocio un amigo un proyecto una madre o un padre un ser muy querido o algo que significa para ti aún tu trabajo para tu inconsciente y para todos los inconscientes individuales lo que tú ames y lo pierdes y entras en crisis pues tiene una referencia en el inconsciente y tiene una respuesta también puede referirse a un drama que afecte a un hijo al sentirte rechazada o excluida por pertenecer a cualquier familia cuando sucede esto vamos a identificar qué conflicto emocional estás viviendo y no lo debes de interpretar de esa manera sino darle darle el vuelto a una reinterpretación no desde la tercera dimensión sino desde unas dimensiones superiores que te envía el universo si estos quistes están en el ovario izquierdo nos está diciendo que hay alguna pérdida de un hijo o una relación entre madre e hijo y vienen sentimientos de culpa cuando uno dice perdí a mi hijo y no hice esto y empieza uno a señalarse por mi culpa por mi culpa y esto se resiente allá en tu intimidad en tus partes íntimas en tu parte creacional a veces tú dices no fui buena madre pero si tú desde el alma comprendes que no sacas nada con juzgarte porque perdiste a un hijo simbólico o real porque el trabajo puede ser un hijo tus proyectos pueden ser hijos o un bien o quizá un amigo o una amiga en este momento entiendes que la historia de todos nosotros en este planeta en esta tercera dimensión no es para interpretarla desde el caos como la sociedad nos ha vendido esos programas para sufrir ahora comprendes que todo tiene una razón que al tener una pérdida de cualquier forma hay que dejar ir y ya sabes que desde el alma tendrás un vínculo afectivo con todo lo que se va porque te ha hecho vivir te ha hecho experimentar te ha hecho entender si todo esto el uno culparse o el de quedarse con el dolor por una pérdida fuera bueno pues todo el mundo haría a la fuerza perder seres queridos o culparse pero tú en este momento entiendes que tu ser es una comunidad de células vivas que si estás en caos todo tu ser entra en caos porque tú eres uno y el todo a la vez y no puedes más hacer que toda tu comunidad de células con sus partículas subatómicas y más allá entren en caos por una mala gestión del pensamiento todo sucede en este plano todos nos vamos a ir todos perdemos hijos perdemos perdemos trabajos contratos proyectos pero no es normal eso lo anormal es verlo como pérdida muchos hemos aprendido desde la reinterpretación de los hechos dándonos cuenta que todo tiene una razón de ser y en este momento tú ahora sí entiendes la razón de ser entiendes hasta donde tú dejas ir con amor recibes con amor recuerdas con amor y te sientes en este momento tan tranquila tan liviana tan fuerte porque estás descargando lo que cargabas sin darte cuenta ya tu hijo se fue como espíritu continúa ya tu trabajo se acabó seguirás con otro trabajo ya tus proyectos se revaluarán esos son solamente distractores de vida si tú sacas tus proyectos si entiendes la partida de ese ser querido de ese amigo de ese hijo de esa madre de ese bien de esa casa de ese trabajo te sientes muy bien liviana porque no cargas tanta creencia que maltrata el alma que maltrata tu ser que maltrata tu universo ahora si entiendes que si te equivocaste pues no te vuelves a equivocar para no volver a repetir la historia si trataste mal a alguien que ya no está pues aprende para cuando llegue otro ser que te ame pues tú no caigas en el error de volver a repetir pero te sientes pero te sientes tan bien porque revaluando tu historia no hay karma no hay sentimiento de culpa sino simplemente cambias para bien y las personas que lleguen a ti y no cambien para bien pues te alejas de ellas no te merecen porque tú tienes un valor tan grande que muchos no lo perciben pero tú sí que es lo más importante siempre hemos sido buenos padres tú buena madre lo que sucedió tuvo que suceder siempre tuviste buena intención con todas tus acciones nunca para dañar nunca para separar nunca para que tú te señales ahora si ves cómo es que uno actúa sin mala intención uno actúa y no sabe cuál es el resultado pero cuando se da cuenta el resultado es el que no esperabas no te preocupes así es aquí en esta tercera dimensión ahora vas a mejorar tu pedagogía tu forma de ver la vida sales del caos y entras en una vibración alta de amor en una frecuencia óptima donde tú te acompañas y ves cómo cambia el mundo cómo cambia la gente cómo cambia tu interior y cómo ya esos quistes se van desapareciendo en ese ovario izquierdo porque ya no te culpas porque ahora si te das cuenta qué tan grande eres qué tan importante y que todo sucede para caer en cuenta a veces de nuestros propios errores pero no para juzgarnos sino para mejorar ahora mira hacia varios derechos que si tiene un quiste pues eso nos dice que quizá hay un conflicto de pérdida de un hijo vinculado a la relación con el hombre con tu marido con un compañero o con tu padre y no vas a empezar a decir que si no consigues un buen padre perderás a tu hijo y vas a sentir que vas a conseguir ese ideal para tu hijo porque te quedas en ese idealismo y te quedas como Penélope esperando esperando a un hombre perfecto que no es que tú crees hacerlo no sigue siendo buena y el padre que tenga que ser para tu hijo el universo ya te lo preparó y ya no vas a tener esas sensaciones que si se va tu hijo o si se va tu marido tu hijo no va a poder sobrevivir recuerda que el universo tiene mucha manifestación de vida y un ejemplo los pajaritos el padre y la madre dan todo para sus hijos y los hijos vuelan vuelan y vuelan y ellos siguen su camino como los padres y siguen en esa reproducción cuidando a sus polluelos y nunca piensan mi pajarito estará mal seré yo mala pajarita estaré calentando más mal los huevos nunca se han culpado y tú te das cuenta como los pájaros cantan en cada temporada viven sus colores son relucientes porque saben que aman todos sus hijos estén lejos o estén cerca y nunca se culpan si se murieron o si están aquí de pronto llega una víbora se come los polluelos el pajarito huye siente su dolor pero deja ir con sabiduría tú eres una pajarita como yo un pájaro estamos de transmigración de tiempo en tiempo de universo en universo y estamos aprendiendo de las especies y todos tenemos la capacidad de sobrevivir nuestros hijos también estemos o no estemos tú posiblemente no vivas con tus padres prueba inminente que puedes sobrevivir tú quizá vivas con tus padres prueba inminente de tu inseguridad pero tú puedes todo desde el amor desde la buena intención cambias las percepciones las experiencias de ese concepto de no podrán sobrevivir sin mí no todos tenemos capacidad de sobrevivir y aún tú estás viva estás en este planeta y llegaste sola quiere decir que has sobrevivido en este vasto universo deja ir todo lo que tengas que ir si nunca has tenido el amor de un padre o de un buen hombre o si no te llevas bien con tu esposo no creerás que vas a perder a tu hijo mientras tú tengas buenas intenciones con tus hijos los hijos estarán contigo siempre en cuando tú eres con amor el amor transforma el amor es una energía que todos somos amor pero no lo creemos y por eso buscamos el amor tú eres amor tu hijo es amor tu marido es amor pero si están desviados en este concepto es problema de ellos más no tuyo ama a tus seres queridos sin humillarte sin desvalorizarte sin sentirte cero a la izquierda si hay hombres hijos que no te aman déjalo ser ellos en el momento justo se darán cuenta cuánto eres importante sin tú pedirlo el mismo universo les dará la razón del reencuentro desde el amor pero primero amate si tú te amas amas al otro si tú te reconoces reconoces al otro si tú no estás en caos nadie estará en caos porque los demás son réplicas de nosotros entonces deja ir ya deja ir y te sientes tan tranquila porque estás recibiendo sabiduría sabiduría de la que sí salva de la que te ayuda a interiorizarte a valorarte a intervenir tus células tus relaciones a suplir tus necesidades desde el amor qué sentido simbólico de ese síntoma que tú estás viviendo en tu cuerpo con los quistes de una otra manera hay una acumulación de muchas células germinativas relacionadas con la necesidad de reparar la pérdida de un hijo a través de la creación de otro tu casa con el quiste está ocupada es como decir ahí estoy albergando mi hijo entonces dejando ir no sintiéndote culpable el quiste se desvanece porque no estás reemplazando a ningún hijo porque dejaste ir quizá la pérdida de un hijo que puede ser tu trabajo un bien un hijo persona un proyecto un novio etc déjalos ir déjalos ir y al dejarlos ir te sientes tan libre pero tan libre que eres totalmente entusiasta en tu resurrección y como ave fénix resucitas de entre las cenizas cambias de cuerpo simbólicamente cambias todo tu ser y los quistes se desvanecen si tienes un quiste intersticial porque te sientes no atractiva no seductora porque te desvalorizas quien te lo dijo de donde sale esa mala idea o quizá tuviste un conflicto de pérdida grave alguien que te impactó y lo perdiste y aparece ese sentimiento de culpa y una sensación de haber recibido un golpe bajo porque fue sorpresivo o en algún momento creíste que tienes un conflicto de repugnación en relación a esa parte íntima de tus zonas genitales o te sientes denigrada o lastimada por algo o alguien pero en este momento te das cuenta que tienes todo tu cuerpo todo tu universo está al servicio tuyo y estás bien cuando tú empiezas a amar tu sexualidad amar tus zonas genitales amarte como mujer el cuerpo responde el cuerpo entra en una aura con mucho valor y entra en el mundo de la felicidad donde no hay repugnancia sino aceptación donde no hay conflictos sino orden donde no hay lástima sino valor y estima en este momento tú te das cuenta cuán importante eres y tienes todo si yo te dijera ahorita quítate lo que odias de tu cuerpo quítalo de ahí arranca tus zonas genitales que pensarías te das cuenta que esa parte tuya es tuya y es importante estás completita estás bella tranquila y relajada y amándote eres importante cada parte de ti es bellísima es un sistema del todo te das cuenta que así como te puede uno decir quítate una mano te das cuenta que la mano es importante quítate un ojo te das cuenta que el ojo es importante entonces ámate cada parte de tu cuerpo cuídala sin extremos el amor salva al ser el desamor lo abandona en este momento te sientes tan bien porque te das cuenta que tan completa estás tan linda tan linda eres que solo lo reconoce tu ser desde el centro y cuando lo reconoces esa energía se expande en tu universo y se encuentra con otros universos que van a entrar en tu vibración en tu frecuencia y te ven como tú te ves bella bonita valorizada fuerte sin sentimientos de culpa sin sensaciones de haber recibido un golpe bajo sin ese conflicto de repugnancia sino de gozo porque todo lo que existe es bueno y todo lo que existe viene de la fuente viene del Dios amor una energía que todavía no entendemos pero es un amor que tú sientes en este momento te reconcilias en este momento con tu ser interior con tu yo superior te das cuenta cómo empiezas a descargar a sanar a vivir y esos conflictos del ovario izquierdo que se expresan ahí o en el ovario derecho esos conflictos de desvalorización o por la pérdida que uno cree que no es capaz de ser atractiva o no es capaz de reproducir se va a esa sensación o ese conflicto de esa capacidad de atracción que uno no cree que atrae o que no seduce a alguien a tu pareja o a tus hijos también se va a ese conflicto y ahora sí te das cuenta que hay personas que te aman y que el que va a tener un hijo contigo es el que es es el que te ama no cualquiera y que si eres buena madre y que vas a ser también buena madre porque todo es desde el amor no desde la duda no desde el programa mental de caos y ya sale a volar también esa sensación que tú no querías tener un hijo o que te obligaron a tenerlo sea por irte de la casa o porque te obligaron déjase pasado ya tu hijo está pues amarlo el niño siente tu impacto y no podemos impactarlo con nuestros males y tú como estás sanando ahora sí impactas con nuestros bienes impactas a tus hijos desde el amor ahora sí te das cuenta que teniendo todas tus partes íntimas todas tus curvas todo tu cuerpo femenino seduces gustas porque te gustas porque te seduces y ya no vas a señalarte ni a desvalorizarte pensando que eres una mujer fea o que la otra es mejor ya no te sientes ofendida como mujer sino más bien te sientes en gracia como mujer si tu pareja se va déjalo ir no creas que fue porque tú ya no lo complaces en esas relaciones sexuales no creas eso la mente no la dejes hablar porque siempre la mente si domina habla lo que no es ahora tú ahora tú usas la mente para hablar desde el corazón y el corazón te dice desde la mente cosas que no son sino que son la verdad que es lo que la sociedad cree que no es tú puedes conquistar tú puedes complacer pero no te ofendas más no te ofendas porque a veces uno es el peor enemigo ahora eres la mejor amiga de ti y ahora si te das cuenta que eres una mujer bellísima con capacidad de seducción gustas y si tu pareja se fue con otra déjalo ir él es libre no es una propiedad y pierde una gran mujer y llegará un hombre que te va a querer como tú lo deseas si tú tienes un ovario poliquístico que es un conflicto relacionado a la poca capacidad de expulsar los óvulos simbólicamente nos representa el deseo de no crecer ni madurar como mujer en muchos tópicos de la vida que se nos presentan y mucho menos asumir responsabilidades ahora para que se desvanezcan deja que cada óvulo se madure y tú vas madurando y van pasando los años y vas viendo el mundo diferente tu universo lo vas viendo diferente con esa madurez que caracteriza a las mujeres y ahora sí deja que el curso siga de crecimiento de madurar como mujer y de ser responsable de lo que viene que es enfrentar un mundo ya con familia con hijos y unas responsabilidades que se sienten desde el alma porque cuidas de ti de tu familia de tus hijos con un amor tan grande que antes no querías experimentar y quedas tan libre porque ahora si te das cuenta que maduras que es una ley del universo madurar que es una ley del universo crecer y que es una ley del universo ser responsable te sientes muy pero muy bien porque no eres la única que es responsable sino tu universo se responsabiliza ahora sí de tu existencia sigue adelante como muchos lo han hecho sigue adelante eres atractiva seduces y todos los que estés se van desvaneciendo porque tú estás reevaluando tu historia como mujer tu historia para transformar tu universo y te sientes también que si hay hombres que no te aman o es un hombre que tú amas tanto y no te ama lo dejas libre no vas a hacer carga para él lo dejas libre y tú te recompones tan fácil porque no cargas ni con culpas ni con humillaciones ni con arrodilladas a un ser que no te merece esta conversación interna con voz masculina es tu parte masculina quien te habla con mucho sentimiento y te ayuda a sacar esos sentimientos de culpa que tenías o ese concepto de desvalorización donde tú no te crees bella o no te creías bella y te das cuenta en este momento que estás enterita y que eres bellísima no fea y si te dejan que se vayan y ya no vas a desencadenar conflictos en tu bello cuerpo no vas a desencadenar desde esos pasados ya sea porque tu padre te dijo fea o porque todos los hombres te han dicho fea o porque tú misma has creído eso y lo has creado pues ya no existe eso en ti para tu universo eres lo más bello y cuando tú te reconoces como mujer bella como mujer apasionada el universo los otros universos se alinean a ti por frecuencia por resonancia por congruencia por coherencia y te das cuenta que estás alineada también en tu mundo con otros universos y ya soltando todas estas emociones ocultas empiezas a comprender y a perdonar aquellas personas que modificaron tus creencias desde tu desvalorización y en este momento ahora sí vives tu actualidad desde una acción sana y tu estima es tan alta que te das cuenta que eres importante y te valoras pero empieza todo desde tu mundo desde tu universo desde tu centro desde tu introspección y toda esta información entra en tu inconsciente y reemplaza el caos que estabas viviendo y ahora vives en amor feliz libre porque tienes conciencia porque ya no te sientes separada ya no tienes rabia ya te aceptas desde ese amor incondicional tuyo y estás creando de nuevo todo tu universo desde este presente no desde otro pasado y ves como te sanas de todo eso que tú decías que no sabías por qué tenías quistes y sientes tu cuerpo sientes tus genitales sanos fuertes enfrentar de nuevo esa responsabilidad madurar y tomas conciencia porque vuelves a tu universo rehabilitado reconstruido con muchas posibilidades de abordar emociones no tóxicas creencias muy buenas que te llevan a la acción te aceptas y el amor eres tú esta interiorización muy profunda te ha llevado a esa oportunidad de revivir de resurgir de resucitar a una vida muy saludable en espíritu cuerpo mente y acción has escuchado tu cuerpo a través de esos síntomas y ahora sí esos síntomas te llevaron a reencontrarte y a transformar tu vida espiritual tu persona y ahora sí estás en un bienestar y eres líder activa en tu universo ahora tus creencias son otras son creencias que construyen que sanan y que desalojan emociones y acciones tóxicas cuando hablo de transformación es acción estás tan feliz en este momento porque encuentras en tu diálogo interior con tu parte masculina que equilibras con la femenina estás tan feliz tan alegre tan llena de luz que todas las noches dormirás muy bien muy bien porque ya estás descargada y tus conflictos emocionales no existen y ahora vives la felicidad y el amor y la pasión de vivir de experimentar de ser tú misma con responsabilidad y todos los días despertarás tan feliz tan liviana tan noble tan llena de conciencia que los tóxicos no están contigo los dejas ir con amor porque tú te amas y dejas ir también muchas almas y dejas ir de ideas cosas porque el pasado ya no existe eres presente continuo con proyección y tu universo en este momento todo todo está totalmente ajustado a un universo equilibrado lleno de salud lleno de bienestar lleno de formación eres amor sigue en este momento durmiendo totalmente relajada muy sana y esta meditación la escucharás cuantas veces desees y vas a ver aquellos resultados de sanación cuántica sin medicamentos solamente con el amor el amor tuyo y el equilibrio de lo femenino y lo masculino que es uno mismo te integras al universo y allí ya no hay género tu alma te ayudó a transformar duerme duerme se despide Juan Guillermo 320 370 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productiva mana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes muchas gracias duerme duerme totalmente profunda y tu cuerpo se está regenerando está recibiendo la información que te ayuda a sanar a estar en bienestar duerme 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 du